El otro tema es el de hoy. Hoy Miguel Ángel Mancera, doctor Miguel Ángel Mancera, doctor en derecho, fíjense nada más ni nada menos que nos dice que efectivamente el gobierno del Instituto Federal no cumplía con el apego a la ley. La constitución dice que todos los empleados deben tener un salario equitativo, justo para vivir y que a las personas que se contraten hay que darles todas las prestaciones de ley. Por eso se llaman prestaciones de ley. Y siempre el gobierno federal y el gobierno del Instituto Federal, que recordarán ustedes era federal, dependía del ejecutivo, del presidente de la república, pues contrataba a las personas, pues por medio tiempo los contrataba por honorarios o los contrataba de tal forma que nunca les daban ni seguro social, ni infonavit, ni nada. Y los corrían cuando les pegaba la lana. Hoy nos dice el ejecutivo del Instituto Federal que qué creen, que eso ya no va a volver a suceder, que a partir del mes de enero todas las personas que sean contratadas van a tener prestaciones de ley y se acabó eso de la informalidad en los gobiernos de trabajo. Yo en lo personal, Juan Carlos, creo que es predicar con el ejemplo, que es volver a la realidad de la ciudad y hacer que cumplan los funcionarios con la ley. Los primeros obligados para cumplir con la ley son los funcionarios. Cuando llegan, protestan cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de Yanemán. Vamos a preguntarle hoy a Patricia Mercado Castro, ella es la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del sitio federal, de dónde van a sacar los fondos, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cuándo empieza a aplicar este programa. Patricia Mercado Castro, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Pues sí, creo que es un gran compromiso, un gran anuncio del jefe de gobierno. Él ya había dado la instrucción antes de poder, por supuesto, poderlo anunciar para, primero se tenía que ver efectivamente la viabilidad, la viabilidad financiera. Le había dado la instrucción a Edgar Armando González, el oficial mayor, para hacer este estudio, estudio financiero para la formalización de todos los trabajadores y las trabajadoras del sitio federal. Todas las secretarías entregamos nuestros estudios de cómo podríamos hacer esto a costos compensados, se le llama. Es decir, con el dinero que ya tenemos, cómo, de dónde podríamos reducir algunas partidas para poder garantizar esto a los trabajadores, a los casi 40 mil trabajadores del gobierno del sitio federal que el doctor Miguel Ángel Mancera, pues, hereda. O sea, hereda un crecimiento verdaderamente desproporcionado y efectivamente hereda una situación laboral absolutamente, pues, irregular, ¿no? Son trabajadores por honorarios, pero que en realidad tienen 6, 7, 8, 10 años. Hay gente de más de 15 años que trabaja por honorarios sin ningún tipo de... Que son a los que se les llama eventuales, ¿no, secretaria? Se les llama, unas son eventuales y otras son por honorarios. Oye, secretaria, estos trabajadores que a veces tienen 20, 25, 30 años trabajando como eventuales o por honorarios y a la hora de la hora que se retiran, que ni siquiera tienen derecho a la jubilación o a una remuneración y que desafortunadamente con lo que les pagan no les alcanza para ahorrar, ¿qué van a hacer ustedes con ellos cuando entren a este esquema a partir del primero de enero? Mire, los trabajadores, incluso los trabajadores por honorarios, y esta es la experiencia en el gobierno del sitio federal, pues, los trabajadores incluso por honorarios con años de antigüedad, si son, digamos, si no se les renueva el contrato y van a la Junta de Constitución y Albitraje, ganan su juicio. O sea, es decir, no hay ley, y sobre todo la ley federal del trabajo, pues, protege a los trabajadores. No hay junta que no le dé junta de conciliación, y en este caso la visita federal que no le dé la razón a los trabajadores. Traemos ahí un problema muy serio, traemos muchísimos juicios, muchos laudos de trabajadores que efectivamente se les dejó sin su trabajo, pero que los derechos laborales no son renunciables, o sea, eso está como muy protegido por la ley. Entonces, en lugar, pues, de estar en este diferendo con los trabajadores en la Junta de Reconciliación, bueno, pues, el gobierno, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Manceda, dijo, bueno, vamos a asumirlo, y además, con todo este planteamiento que él trae de la capital social, digamos, que él puso en la mesa, como hagamos de la Ciudad de México, la capital social, pues, no puede empezar más que por su casa. Entonces, la regularización de estos cuatro mil a partir del primero de enero, oficialía mayor, y la Secretaría de Finanzas hicieron ya todas las corridas convenientes, y el gobierno, por supuesto, que aguanta con los presupuestos que ya tenemos las diferentes instancias, por supuesto que aguanta esa formalización. Una parte, pues, la pondrá el gobierno, y otra parte la pondrán los trabajadores, como cualquier trabajador que está en la formalidad, pues, también tiene, digamos, su descuento por la seguridad social. Entonces, son trabajadores que no van a ser basificados, no es la base esta que conocemos ya, la basificación que entran a ser trabajadores sindicalizados, eso en el mediano plazo puede suceder. Pero en este momento, esos cuarenta mil trabajadores entran a nómina, tienen pago quincenal, ahora reciben pago a mes vencido, a veces una semana, a veces quince días después, luego a veces se termina su contrato, quince días después se les vuelve a contratar, sino que ya entran en el año al sistema de nómina con seguridad social, y todas las prestaciones que da la seguridad social. Pues enhorabuena, ¿eh?, porque inclusive yo te diría algo que es muy importante para la Ciudad de México, el cumplimiento de la norma. Si me permites, vamos a un corte, regresamos y seguimos comentando el tema. Cinco de la tarde con treinta minutos, regresamos, estamos platicando con Patricia Mercado Castro, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Patricia, nos estabas comentando con respecto a este programa de eventuales, donde van a desaparecer los eventuales o los de honorarios, y que todos a estas personas se les va a cumplir a partir de enero, empezando con las mujeres, con darles todas las prestaciones de ley. Y fíjate que yo en lo personal celebro esta voluntad política del Ejecutivo del Distrito Federal, y te voy a decir por qué. Porque yo no había visto un funcionario que llegara y que se allanara al cumplimiento de la norma. Normalmente llegan y le aplican la norma a los gobernados, y ellos exigmen del cumplimiento, y lo vemos con las oficinas de gobierno del Distrito Federal, que ni siquiera estacionamientos tienen para dar el servicio, como están planteados con la cantidad de gente que van a recibir. O al jefe de gobierno que en la mañana iba a circular y 20 minutos antes cierran el viaducto, porque va a pasar. O sea, no cumple el mismo jefe de gobierno con la norma. Pero hoy anuncia que se va a ceñir a la norma. Es lo que yo celebro. Yo lo que te preguntaría es, ¿los recursos cómo se van a manejar? Porque obviamente son 40 mil personas las que están. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Cómo lo van a manejar? ¿A partir de cuándo va a empezar este movimiento? Porque si bien es cierto que aplica a partir del primero de enero, como lo anunció el jefe de gobierno, ¿cuándo empiezan esa regularización? Pues esa regularización, la nómina se hace un mes, dos meses antes, o sea que ya oficialía mayor y recursos humanos van a estar preparados para ya mandar esta nómina, la nómina de enero que se manda desde noviembre, y como estaba platicando, cada secretaría tenemos la instrucción de ver cuáles son nuestros costos. ¿Cuánto nos va a costar eso? ¿De dónde lo vamos a sacar del presupuesto que tenemos? Bueno, alguna parte, por supuesto, será presupuesto nuevo, pero realmente es más, es decir, ya todas las secretarías tenemos, porque venimos trabajando en eso. Primero, antes de hacer el compromiso, por supuesto que se puso en la mesa, a ver, ¿tenemos dinero para hacerlo? O sea, si no cambiar absolutamente nada, ¿tenemos dinero para hacerlo? Entonces, hay estas dos alternativas. Estos van a ser todos los trabajadores de honorarios y eventuales con salarios de 15.500 para abajo. Los honorarios que haya hacia arriba también tendrán que tener una nueva consideración para ser considerados trabajadores de estructura, trabajadores de confianza, como somos todos los funcionarios, digamos, de alto nivel, pero que también tenemos estas prestaciones. Entonces, así va a ser, es a costos compensados. Ya lo estudiamos, cada secretaría lo puso en la mesa, y por eso el jefe de gobierno, y además, por supuesto, lo sabe también la Secretaría de Finanzas, digamos, lo que cueste más. Y además, me parece muy importante decir que efectivamente también van a ser dos brincos. Primero el jefe de gobierno hace una acción afirmativa que se le llama, él siempre en la preocupación de políticas de inclusión, de no discriminación, de primero las mujeres. Los hombres entrarán en marzo, las mujeres entran a partir... Esto se va a cumplir a partir del primero de enero para todas las mujeres, que de los 40.000 son 27. Es decir, la gran mayoría de quienes estaban en esta condición pues son mujeres. Por eso el jefe hace una acción afirmativa. Es decir, yo impulso en este momento, o sea, le respondo en primer lugar a las mujeres, que son la mayoría, que el gobierno del Estado Federal, aunque no haya sido su administración, pero ya, digamos, en todos los últimos años, las hemos tenido en esta situación, y en marzo entran todos los hombres. De tal manera que nos dé, digamos, la posibilidad de poder ir regularizando y ver efectivamente el tema financiero, pero eso lo tenemos ya porque nos fuimos preparando desde que la primera vez que lo planteó hacia adentro el jefe de gobierno hasta este informe donde ya él puede hacer un compromiso a partir de que Oficialía Mayor hizo, digamos, todos los acuerdos y los análisis con todas las secretarías de que esto lo podíamos hacer. Y yo creo que la respuesta de su gabinete frente a la instrucción del jefe de gobierno, incluso a partir de que el primero de mayo él puso el tema del salario mínimo y de todo lo que implica que hayamos tenido el salario mínimo tan olvidado de los trabajadores, pues realmente implica muchas más cosas. Eso es apenas el inicio para realmente tener una ciudad, esta capital social que él defiende, que él tiene como misión y visión, hacer de esta ciudad una ciudad que respete las libertades y los derechos en todos los sentidos, bueno, pues toma esta decisión porque si no, digamos, si no se toma una decisión al interior y se hacen los sacrificios presupuestales necesarios, tú no puedes ir hacia afuera a decirle a los demás esto es posible, tenemos que formalizar, decirle a los empresarios, tenemos que formalizar a los trabajadores y por supuesto enfrentar todo el tema de la informalidad laboral que en el país, igual en la Ciudad de México, pues es el signo de los tiempos, digamos, el signo de los tiempos es este sector cada vez más potente pero que pues sí, que tiene dinero la semana en el bolsillo pero que no tiene ningún otro derecho. Y que yo te comentaría que el predicar con el ejemplo es pase fundamental y el camino se hace al andar como dice la canción, ¿no? Ahora, Manuel Camacho Solís cuando le tocó ser regente de la Ciudad de México que eran designaciones directas por el dedazo del señor presidente, pues le tocó empezar todo este problema, ¿no? Empezar a generar el gran problema que tenemos hoy de la informalidad, él la propició, él le dio entrada y qué mejor que ahora un abogado o un doctor en derecho haya tomado la decisión de ceñirse al imperio de la ley. Yo creo que ese ejemplo que se le dé a la ciudadanía de que el funcionario público es el primero obligado al cumplimiento de la norma y que el gobierno del sitio federal lo va a hacer indiscutiblemente nos va a caer bien y muy bien a la sociedad. Te agradezco muchísimo secretaria al que me hayas tomado la llamada y te reitero la invitación a que nos acompañes a esta mesa de trabajo. Cómo no, me encantaría, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la información. Hasta luego, buenas tardes. Pues, ¿cómo ves, Juan Carlos? Bueno, hay varias cosas aquí que resaltar. Lo primero es que tampoco tenía el jefe de gobierno que informar que tuvo que sacar de la chistera este anuncio. Realmente, los capitalinos hubiéramos esperado un informe muy puntual, muy preciso sobre la línea 12, sobre el tarifazo del metro, sobre el hoy no circula, sobre los problemas que ocasionaron aquí los maestros, sobre la inseguridad. Quiero decir que de alguna manera toma y corta con la misma tijera que el gobierno federal y nos hace promesas. Pareciera que está todavía en campaña y nos platica y nos dice línea 12 del metro va a estar sensacional y va a estar y se va a hacer pero no nos platicó qué fue lo que sucedió realmente con la línea del metro ni por qué se tomaron las decisiones ni cómo fue que recibió la línea no nos detalló. No hubo profundidad en el monólogo, llamémosle monólogo. ¿Por qué monólogo? Porque el formato antidemocrático con el que se dio fue primero los partidos de oposición hacen su posicionamiento sin la presencia del jefe de gobierno para que los castos oídos del señor Mancera no escuchen improperios de la oposición y ya luego que todo mundo habló entonces sí llega el jefe de gobierno y da su monólogo. Da un discurso ahí y la presidenta de la mesa directiva bueno pues como buena perredista termina validando todo lo que dice el jefe de gobierno pero la realidad es que no informó de nada y te doy un ejemplo la ley de movilidad que tanto prometió Mancera y que tanto presumió es una ley que no fue mandada a la asamblea legislativa por el jefe de gobierno es una ley que el partido acción nacional fue quien la propuso entonces una de sus promesas que ahora presume ni siquiera es de la autoría intelectual del PRD o de su propio gobierno y te doy otro dato final que no es no es miembro del partido no es un ciudadano a eso vamos Mancera se saca una frase que dice mi gobierno no milita en la izquierda y es una frase que llama la atención porque efectivamente el jefe de gobierno no es militante del PRD pero valdría que preguntar cuántos militantes del PRD están hoy en funciones de gobierno demasiados entonces la frase es el partido del gobierno aplica para él como un buen speech un buen discurso pero en la realidad en los hechos es el PRD quien está gobernando y finalmente la secretaria del trabajo decía ahorita bueno que van a pasar de la informalidad laboral a la formalidad laboral que bueno que los gobiernos perredistas le están haciendo caso a los gobiernos pristas que dicen salte de la informalidad y vente la formalidad por un lado mira yo te diría a final de cuentas el dar el primer paso para recuperar la línea es muy bueno porque si no se da el primer paso nunca vamos a llegar a nuestro destino yo creo que lo primero que debe haber es por parte de la autoridad dígase los funcionarios públicos que hacen el gobierno el cumplimiento de la norma comentaba hace un momento que en el gobierno del distrito federal de siempre llegaba a uno por ejemplo a una oficina de tesorería y no hay lugar donde estacionarse porque no fue planeado pusieron la oficina en la casa del compadre que se la renta al triple de lo que podría haberse rentado normalmente y hacen su negocio pero llega usted y resulta que no tienen ni seguro de responsabilidad civil ah pero a un restaurante a un comercio dígase a los gobernados los obligan a tener una póliza de responsabilidad civil para el caso de algún accidente a cumplir con toda la normatividad de este de protección civil pero va uno a un edificio de gobierno y resulta que en el edificio de gobierno ni siquiera ni siquiera tienen eh validado el programa de seguridad sísmica del edificio donde están y que se está cayendo a pedazos y te doy un dato importantísimo de la incongruencia con la que vivimos bajo este gobierno perredista y este congreso local perredista la asamblea legislativa del distrito federal de mayoría perredista tiene muchos trabajadores contratados por salarios y que crees tampoco tienen seguridad social y ya cuantas administraciones han venido en el prd que han presidido la comisión de gobierno y no les dan seguridad social a los asesores a las personas que trabajan con los diputados que es donde se hacen las leyes imagínate si donde se hacen las leyes no respetan los derechos de las personas la ventaja es que ya se hizo el anuncio y cuando es en el anuncio están obligados a cumplir por lo menos soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos